Hola chicos, había quedado de enseñarles la técnica de la sanguina, les muestro los materiales que van a necesitar, es un lápiz con T, la marca es con T, color sanguina, un lápiz de cera, también color sanguina, en este caso la marca es Rembrandt, un lápiz normal, borrador, navaja, estos serían los materiales y este sería el modelo que voy a hacer, comenzamos con un trazo, con el lápiz con T, el lápiz con T desde luego, una de las cosas es que les va a dar posibilidades, páralo porque me equivoqué, vamos de procesos más burdos a procesos más finos, entonces muy geometrizado, trazos rápidos, sin embargo a pesar de que los hago con cierta celeridad procuro estructurar con la mayor precisión posible, dejo que mi brazo fluya, lado pasivo, que sería este lado más continuo, lado activo, este lado más anguloso, pelvis, línea media, surco glúteo y piernas, con un elipse resuelvo el músculo deltoides, brazo, antebrazo y mano, como ven los brazos los resuelvo con curvas, ahora el músculo, el seno, ahí tengo la estructura debilidad, voy a empezar a hacer un mapeo de sombras, muy geométricas, muy duras, vamos de procesos burdos a procesos finos y de líneas geométricas a líneas orgánicas, entonces muy geométrico, más que hacer el contorno, resuelvo las sombras, aquí una línea de enlace en el seno, contornos, contornos, aquí el músculo, no soy demasiado fiel a mi modelo, sino que exagero un poquito, caricaturizo, no encuentro otra palabra mejor, caricaturizar, entonces, en este caso, las escápulas, muy angulosas, exagerando, para obtener un poco más de relieve en mi dibujo, vean esta parte, la espina ilíaca, le exagero, exagero, aquí tengo una depresión pequeña, pero le exagero yo mucho más, el surcoglúteo, y continúo con el mapeo. Debe de tener frescura mi dibujo, entonces, procuro no tener un control excesivo en las primeras etapas, sino que dejo que fluya con mucha libertad, desde luego estoy estructurando de la mejor manera posible, pero mi línea no tiene demasiada precisión. Sombra, Sombra, toda esta parte en sombra, Sombra, Hago otra capa de sombra, muy homogénea, cambiando ligeramente la dirección. Ahora voy a hacer el medio tono, que sería este, el medio tono está en la luz, tengo sombra y luz, ¿no? Sombra sería esto, luz sería esto, y un medio tono, que me sirve como una transición entre luz y sombra, ¿no? este tono rosado, este tono rosado que tengo en la modelo. A este tono le vamos a llamar antumbra, lo que está en el lado de la sombra le llamamos penumbra, y a este lado le llamamos antumbra, y la parte más oscura se llamará umbra. Umbra, penumbra, antumbra. Estoy haciendo la antumbra, la antumbra es el medio tono que está del lado de la luz. Debo de obtener un resultado fresco, entonces muchos de mis trazos son completamente inconscientes, simplemente dejo que fluya mi mano, es decir, procuro no tener un control excesivo. Si yo hago esto, estoy teniendo demasiado control, entonces dejo, trabajo con cierta celeridad, porque quiero que mi inconsciente participe también en el dibujo. Empiezo sobre todos estos contornos a mancharlos. Puedo mancharlos con el dedo. El dedo hace mucha presión, por tanto ese contorno lo difumina casi completamente, y con el brochelo podemos difuminar estos. No importa que me salga. Le va a dar un encanto. La sensación de rapidez con que lo hice. Es un proceso muy burdo. Ahora cambio de lápiz. Voy a utilizar este lápiz, es un lápiz de cera, de marca Prismacolor en este caso, puede ser cualquier marca, y voy a empezar a garabatear encima de la mancha sepia. Esta mancha amarilla le da cierta calidez, le da un encanto adicional. Lo hace que se vea vetusto, apergaminado. Y también lo trabajo muy rápido. Estoy garabateando. Me salgo, que importa, en los contornos. Ahora utilizo el tercer lápiz, que es este lápiz también de sanguina, pero me permite hacer trazos más controlados. Entonces aquí, mi trazo es más cuidadoso. Trato de hacer una línea valorada, es decir, cambio la presión. Y voy reforzando los oscuros. En esta parte tengo más oscuros. Los refuerzo. También es importante cambiar las direcciones, es decir, hago abanicos, suelo hacer abanicos. Y luego, encima otro abanico, modificando ligeramente la inclinación. Hago un abanico y otro, variando la dirección. Eso voy haciendo aquí, para que no sea todo tan monótono. No es necesario que cerremos todo, dejamos áreas abiertas, que la cierre la imaginación. Nos concentramos en las partes más importantes. Y en esta parte vamos a hacer algo que se llama efecto pluma. Los contornos. Esta sería la umbra, es la parte más oscura. Efecto pluma, es como si hiciera las fibras de una pluma. Aquí yo les doy una clave, es que hagan variaciones. Es decir, no hagan esto tan monótono, sino que las van alternando unas más largas, otras más cortas. Cambian la dirección, unas más horizontales, otras más con la tendencia a la verticalidad, etc. Línea valorada, la tiemblo, tiemblo mi mano, como si fuera la mano de un anciano. Aquí exagerando, caricaturizando. Se rompe y luego la vuelvo a retomar la línea, la rompo. Hago variaciones, en unas partes dejo dos líneas en lugar de una. ¿Cuál de las dos es? La que sea. Dejo que el espectador sea el que seleccione la línea verdadera. Exagero. Y salto de un lugar a otro, sin demasiado orden. Es un caos ordenado. Recuerden ustedes que la belleza es un caos ordenado. Tenemos tres tipos de... En que las cosas pueden hacer... Estar... Pueden estar en caos... Pueden estar en orden, o pueden estar en un caos ordenado. La belleza es un caos ordenado. Entonces... Evitamos ser demasiado precisos, demasiado... Repetitivos, en cierto orden. Hacemos variaciones. Y miren, si observamos la imagen, tiene ciertas direcciones. Es decir, aquí la piel... Las fibras de la piel tienen una dirección. Entonces eso lo mantenemos, lo conservamos. Y es decir, entonces... Otro punto. Nuevamente... Efecto pluma. y aquí podemos jugar por ejemplo yo aquí sé que hay algo que se llama espina y lea cantero superior en la pelvis, entonces juego con ello y exagero no lo tengo aquí tan exagerado yo lo he exagerado intencionalmente y aquí hay una depresión enseguida de la espina ilíaca hay una depresión y una elevación la elevación corresponde al trocánter entonces eso lo voy a exagerar yo para obtener una mayor expresión no dibujo lo que veo sino lo que quiero expresar si soy demasiado medido tengo poca expresión entonces exagero siempre exagero aquí puedo exagerar por ejemplo este hueso que se llama acromión en la modelo no es perceptible o apenas es perceptible y yo lo exagero en la acromión desde luego las exageraciones tienen que estar en su lugar no puedo exagerar aquí algo que no tiene sino aquí por ejemplo aquí sé que va el trocánter ahí exagero y y y y y y y y y Hago la umbra con efecto pluma y el medio tono, el sacro. Y la antumbra, la antumbra está del lado de la luz siempre, es el medio tono, repito por pedagogía. Hay algunas partes que puedo dejar a la imaginación que no me interesa resolverlas, por ejemplo esto, la mano la dejo abocetada, no la termino, igual puedo dejar el rostro abocetado. Sin resolverlo completamente. Poco a poco es más precisa mi línea, con una línea muy burda, ahora es más precisa. Puedo hacer borrados en algunas zonas que no me agraden demasiado, otras las dejo así, ambiguas. Y paso a la última etapa que es mi lápiz de grafito. Es un lápiz de grafito común y no lo voy a repasar todo, simplemente las partes más oscuras, donde están los valores más altos, los valores tonales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una zona muy oscura, la refuerzo. Este lápiz me va a ayudar a resolver los valores, a enfatizar los valores. Recuerden ustedes que les había dicho en una de las clases presenciales que los valores es el elemento más importante de nuestro dibujo y de nuestra pintura. El valor tonal es el 80%. Es decir, si fallamos en el valor tonal, falló nuestra pintura. No refuerzo todo, solamente algunas zonas. Salto de un lado hacia otro. Este saltar le va a dar espontaneidad a mi dibujo. Si somos demasiado precisos, queda nuestro dibujo muy empalagoso. Nos transmite una sensación de inseguridad. En cambio, si actuamos con rapidez, transmitimos lo contrario. Transmitimos seguridad, transmitimos carácter. Y recuerden que no solamente queremos transmitir la belleza de la modelo, sino la belleza del carácter, la belleza de la fuerza, la belleza de la vitalidad, la belleza de la expresión. Y eso se consigue con tu trazo. Todo dibujo es un autorretrato, o por decirlo de mejor manera, todo dibujo es una autoexpresión. Es decir, al dibujarme, expreso de lo que estoy hecho, expreso mi carácter. Expreso si soy inseguro, si tengo confianza en mí mismo, si soy aburrido, si tengo vitalidad. Todo dibujo es un autorretrato. Expreso a mí. Desde luego, para expresar la seguridad en tu dibujo, tienes que practicar mucho. El consejo tan famoso de... Ni un día, sino una línea. Tienes que practicarlo. Dibujar, 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 dibujar todos los días. Y también leer, ¿por qué no? La lectura también hace más interesante nuestro dibujo. Si no tienes nada que expresar... Si no lees, si no te cultivas, también eso se nota en tu trazo. Bueno, hace falta todavía trabajarle. Tengo que alcanzar estos oscuros. Tengo que trabajar todavía los valores. Voy a hacer una pausa. Refuerzo los valores para no entretenerlos. Y les muestro el resultado final. Ya se pausó. Sí, ahorita en cinco minutos. Oye, este ya no lo he hecho, sabe cuántas veces. Lo hice con Jessy. Lo hice contigo y esta es la tercera. Mira. ¿Qué cree que ese borró? Ahí está, lo empecé con Jessy. Pero no lo acabé, bueno, quedó como en la primera etapa. Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Y por qué no enseña el terminado? ¿Y ya para qué? ¿Por qué no enseña el otro terminado? ¿Cuál otro? El de la vez pasada, el del jueves. Ah, porque ahora pues tiene variaciones. Ahorita ya está casi. No está casi, entonces ahorita no. Ya lo tiene terminado. Y luego ya sí dice, si notas alguna diferencia, la hice como en cinco minutos. ¿Te animas y firmamos al otro? Sí. Y ese lo dejamos, lo podemos subir el jueves. Y como ya les di a los, o no sé, o los, como quieras. ¿Para quién sería el? Ahora sí ya empezó. Ok. Bueno chicos, así más o menos quedaría la técnica. Le hacen falta algunos detalles, pero creo que es suficiente para explicar la técnica. Este sería el resultado. Bueno. 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 Gracias por ver el video